Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor De tabú De tabú De no ser nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe que ir a mañana Sin que nos importe que ir a mí Sin que nos importe que ir a mí Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más Y me cuál es el plan, y me cuál es el plan, y me cuál es el plan